Buscar a directoras españolas ya es de por sí una ardua tarea, y no porque no las haya, sino porque casi parece que se pierdan en la marea de nombres masculinos. Y el ejercicio se complica si acotamos nuestra búsqueda a los cortometrajes, donde cabría creer que hay más pluralidad dada su naturaleza más desviada del mainstream y sin prácticamente ninguna ambición comercial, en el sentido de que es un formato en el que experimentar, forjar técnica, hacer currículum, conocer gente del sector y, como mucho, hacerte un nombre. Bien, pues ni siquiera en ese circuito es tarea fácil encontrar directoras cuyas carreras estén siendo reconocidas. Para equilibrar la balanza, he aquí algunas de las mejores directoras del panorama del corto español, que al fin y al cabo podemos considerar como el panorama de cineastas emergentes, dado que en varios casos dichas directoras van rumbo a su primer largometraje. Me parece adecuado adentrarnos en este tema desde las miradas de algunas de las cineastas más importantes del panorama cinematográfico nacional. Para una directora tan consolidada como Iziar Boyain, crear algo que comunique e interese es lo primordial. Pero lo realmente emblemático es cuando una película adquiere esa dimensión trascendental que hace que podamos volver a ella reiteradamente al ser ésta un testigo de su tiempo. Tanto Iziar Boyain como Judith Colell y María Ripoll, por nombrar solo algunas, reparan en el concepto de la verdad de una obra. Para Colell, el cine de autor es una herramienta cultural capaz de cambiar las cosas a nivel social y para Ripoll, la verdad cobra forma a partir del trabajo con los actores, con la necesidad de desentrañar los subtextos del guión e ir más allá del diálogo y la descripción para conocer y relatar la intimidad de los personajes. Por último, Paula Ortiz da cuenta de un aspecto del medio cinematográfico que podemos encontrar gestándose en las obras de las directoras emergentes que mencionaremos a continuación. Se trata de la capacidad del cine para capturar nuestras contradicciones y nuestros procesos más inexplicables. Veamos pues algunas de las directoras que irrumpen con fuerza en la industria cinematográfica. Lo primero que salta a la vista tras el visionado de más de 20 cortos dirigidos por mujeres que se zambullen en el panorama cinematográfico español mediante el cortometraje, por ahora, es que prácticamente todas las historias cuentan con mujeres como protagonistas y cuyos principales atributos son la complejidad, la fortaleza y su admirable capacidad por ser una representación de algo que va mucho más allá de su propio relato, arrojando luz sobre un determinado tema o realidad social. Me gustaría señalar que una de las primeras herramientas de las que me serví para acercarme a este cine realizado por mujeres fue un ciclo llamado Riot Girls, Españolas en Corto, organizado por Corto Esfera y el Instituto Cervantes. Allí descubrí a una serie de directoras que al seguirles la pista comprobé que están en pleno despegue de sus carreras, en algunos casos realizando sus óperas primas y en otros persistiendo en la complicada tarea de crear un proyecto tras otro, seguramente a la espera de que alguien les dé su merecida oportunidad para dar el salto a las salas de cine y poder ser vistas por miles de espectadores. Y a partir de aquí empecé a tirar del hilo. Con Sara a la fuga, Belén Fuenes ganó el premio a mejor cortometraje y mejor director en el Festival de Cine de Málaga en 2015, ofreciendo una mirada muy introspectiva con un potente análisis psicológico tanto de la situación como del propio personaje. La acción de esta historia está genialmente condensada y Fuenes consigue retratar el pupurrí de emociones de Sara con agudeza y el distanciamiento necesario y tan difícil de encontrar para lograr naturalismo y realismo. También en el Festival de Málaga, pero en la edición de 2016, Nur Casadabal se llevó el premio a mejor dirección por Lina, un cortometraje minimalista en el que logra acercarnos al personaje protagonista, casi como si fuésemos dueños de sus sentidos, mucho antes de que sepamos realmente de qué va la historia. En este sentido, cada detalle está articulado a partir de la idea de situarte en paralelo a la protagonista, desde la cámara que la acompaña en todo momento y solo se mueve cuando ella se mueve, hasta el excelente trabajo de sonido. Cuando por fin oímos la voz de Lina, no le vemos el rostro con claridad porque está a oscuras. Lo que realmente piensa y quién es, se nos priva explícitamente mediante la apuesta formal y un diálogo que brilla por su ausencia. En definitiva, Lina es una sobresaliente representación visual del aislamiento y Casadabal logra trasladar su singular estilo visual tanto en su último corto como en sus videoclips con Canadá. Clara Ruket ganó el premio Gaudí al mejor cortometraje y la espiga de oro de las MNichin de 2016 con El adiós. Una obra limpia, humilde y elegante que ilustra el reclamo de un espacio para la tristeza propia cuando ésta le es negada a alguien por una mera cuestión de rangos sociales por encima de valores humanos. Esta obra de Ruket vio la luz en el Festival Internacional de Toronto y tuvo un amplio y reconocido recorrido por festivales, con lo que cabe esperar lo mejor de Las Bonas Nenas, su próximo estreno como directora. Tras el éxito de su segundo cortometraje, Los desheredados, que obtuvo el Goya a mejor corto documental y El gaudí, Laura Ferrés compagina su labor como docente de dirección con la escritura de su primer largometraje. A perro flaco, su primer corto, es una historia envolvente y enternecedora, de nuevo con una protagonista cuya vida se le va un poco de las manos, un personaje torpe pero entrañable que muestra el estilo propio de la directora y su sentido del humor con una estética que recuerda al cine español de los 90. Estefanía Cortés ha realizado tres cortometrajes, Misuamba, Premio Madrid en corto en la semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid, junto con Moire y Hierbabuena, ambos ganadores de numerosos premios de guión y dirección por todo el mundo. Sus tres propuestas contienen un portentoso dominio del lenguaje audiovisual y siempre un mensaje social relevante, muy bien ejecutado, que sobrecoge. Quizás lo más significativo que se desprende de su trayectoria es el hecho de que va experimentando con diferentes apuestas a nivel formal en lugar de estancarse en una misma fórmula y que tiene la virtud de envolver con engañosa sencillez algo dotado de complejidad y servirlo de una forma muy entretenida para el espectador. Andrea Jaurrieta es un ejemplo paradigmático de cómo combatir las negativas hasta alcanzar un objetivo. Este año ha estrenado su primer largometraje tras más de cinco años persiguiendo financiación. Ana de Día es, sin lugar a dudas, una imprescindible apuesta del cine independiente español, pero Jaurrieta debutó como directora con su primer cortometraje, Los años dirán, en 2013, y tres años después repitió con Algunas aves vuelan solas. Dos trabajos en los que dio cuenta de un excelente manejo de los silencios y de una acertada elección de planos que apoyan en todo momento el discurso de la historia. Quizá lo más admirable que se infiere de sus trabajos es el hecho de que entronca tradición con modernidad, bebe de lo viejo y desde ese germen lo transforma en algo con ecos de actualidad. Y sin embargo, a pesar de los premios y el reconocimiento que han obtenido todas ellas, las que dan el salto y son reconocidas son pocas. Insultantemente pocas. Solo hay que mirar las cifras para constatarlo. Gracias al estudio llevado a cabo por la Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales, sabemos que del total de películas que se producen en nuestro país el 92% de las cintas están dirigidas por hombres. No obstante, en España el 65% del alumnado de las escuelas de cine está formado por mujeres. ¿Qué pasa? Parece que hay un mecanismo que se resiste. Pero claro, es que para arreglar algo primero hay que reconocer que no funciona. La realidad es que no están haciendo un cine menor. La calidad de sus propuestas está a la altura, de hecho la sobrepasa, de muchas de las películas que sí llegan a nuestros cines. No es que dejen de dar el salto por falta de rigor o de talento. Los motivos por los cuales esta sea la realidad de nuestro cine quizá no es que se nos escapen, sino más bien que responden a una idiosincrasia tan arraigada que no nos deja ver las carencias del sistema construido. Estas directoras son solo una muestra de lo que ofrece el panorama cinematográfico español para aquel que quiera verlo en su plenitud. Pero hay sin duda numerosas directoras que todavía permanecen en la sombra, debido a que esta industria carece de una representación y unas oportunidades equitativas. Y quien diga lo contrario ve el cine con los ojos cerrados.